El técnico de la selección mayor de Panamá aquí en el estadio, como siempre, Hernán Darío Gómez, para hablar un poco de lo que ha sido la convocatoria. El equipo sigue entrenando esta semana para viajar entonces a México, a Querétaro, a enfrentarse a la selección mexicana. Profe, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Sí, ya nos... Mañana a las 6 de la tarde todo el mundo en el hotel y empezamos a trabajar martes, miércoles, jueves, viajamos viernes, entrenamos sábado y jugamos domingo, regresamos lunes. Profe, ¿qué espera de este partido? Otro amistoso más. Sigue el equipo preparándose luego de la Copa Centroamericana, donde se hizo un muy buen papel. Ahora toca afrontar lo que queda del año con estos partidos amistosos. Se va a enfrentar a un rival que Dios primero tendrá que ver en el eliminatorio, ¿no? Sí, sí, es un rival bien importante, con buen nivel ahora, viene de su Mundial tranquilo. Me imagino que ellos están también ahora... Claro que convocaron mucha gente de afuera. Nosotros es bueno que viene Enrique, es estar cerca de Enrique de Godoy, jugadores que no he podido tener e irlos acomodando también. Seguir transmitiendo, seguir trabajando y convenciéndome más de la idea que pretendemos. Profe, sobre este torneo que se ha hecho acá, este cuadrangular sub-17, ¿qué ha podido observar? ¿Le ha gustado esta selección? Lo veo hablando mucho con Juan Carlos Cubillas cuando se terminan los partidos. ¿Qué le ha llamado la atención a tal? Mira, es una buena técnica. Este partido, por ejemplo, ha sido tan importante... A ver, con el profe en el partido pasado me dejó bien impresionado porque hace un primer tiempo, inteligente, sostiene, mantiene el arco en cero y después remata, porque los muchachos habían jugado un partido hacía dos días, remata con hombres importantes. Hoy veo como un equipo, ojalá sostenga el partido como lo está trabajando, con buena rotación, poniéndose con el balón en los pies, recuperando inmediatamente. Nos está faltando esa opción para meterla, pero ha sido un partido muy bonito de parte de Panamá. Tienen muy buenos jugadores y se le ve un orden que eso le va dando estilo al equipo. Profe, para que le mande su saludo y mensaje a la afición también y a esperar el partido el próximo domingo, ¿no? Bueno, un saludo, un abrazo. Se sabe que veo que sub-20, sub-17 tienen muy buenos equipos. Ahora estamos armando la sub-23 y seguimos informando y tratando de hacer un muy buen equipo para la eliminatoria en la mayores. Una más, profe. Se confirmó el partido contra El Salvador el 14 de noviembre. Por ahora está eso, ¿no? Hay dos, Salvador y Canadá. Esas dos fechas están más o menos así. Ojalá resulten. Muchas gracias. Ahí está el profesor Hernán Darío Gómez. Gracias.